¿Qué tal amigos? Ya es jueves y es momento de Lo Trending. Mi nombre es Estefani Torres. ¡Comenzamos! Y bien tal parece que la famosa chica de Badabum, ahora en vez de terminar con los infieles, quiere terminar con la corrupción. La chica de infieles, Lisbeth Rodríguez, se ve como parte de la campaña de Morena como diputada local en Tijuana con el siguiente eslogan Si puedo acabar con la infidelidad, también puedo acabar con la corrupción, aunque al parecer es parte de una broma pues el 18 de febrero el partido de Morena vio a conocer los candidatos y candidatas y no aparece el nombre de la conductora, aún no ha dicho nada al respecto. Y en redes sociales ha tomado fuerza el comentario que no hay mujer fea sino mujeres con poco presupuesto y citan como ejemplo a Yalitza Paricio quien ha vuelto a ser el ojo del huracán. Y ahora debido a que apareció en la revista Ola con un vestido rojo, los comentarios hacia la actriz no se hicieron esperar y estos fueron en tono de burla y crítica, como que está muy photoshopeada, más clara de la piel con filtros. Total, que Yalitza no termina de ser el trending del momento. Y los ataques racistas siguen a la orden del día, ahora esto pasó en un restaurante donde un gerente mexicano se vio involucrado en un incómodo momento. Sergio Ciudadano de Estados Unidos de origen mexicano se encontraba hablando en español con otras tres personas. Cuando una mujer americana comenzó a gritarle, el inglés es nuestro primer idioma, por lo que necesitas hablar en inglés, vete de mi país. Ante más insultos el gerente le pide que se retire del lugar, que la cuenta era cortesía pero que se retirara. Ante eso la clienta salió del lugar y le aventó en la cara las servilletas. Y pasando a cosas más agradables y bonitas, hablemos de un conmovedor video que se ha hecho virar en las redes sociales, donde una niña aparece celebrando que ha vencido el cáncer. Una pequeña de 5 años anunció haber vencido el cáncer tras ser diagnosticada con un tumor maligno en su médula. Para esto, se despidió de todas aquellas personas que elaboraban en el hospital, donde fue atendida Estefanía Tarulla, como símbolo de su recuperación repica la campana, recibiendo un ramo de flores y aplausos por parte de médicos y enfermeras. Su padre la carga y llora diciendo, lo lograste. Y bien, esto ha sido todo de Lotren y no te olvides de seguirnos martes y jueves a través de Instagram. Mi nombre es Estefani Torres, hasta la próxima.